¿Dónde está el gran Ponsigol? Vamos, Ponsigol. Buenos días, maestro. José Luis Ponsico. El hombre que sabe todo. Nos estamos esperando ansiosamente. Queremos saber qué pasa con Gago, Ponsigol. Vamos, Ponsigol. ¿Qué pasa con Bielsa también? ¿Qué pasa con Bielsa, con Bolivia, que está rompiendo todo? Le tiraron tantas preguntas que lo dejaron mudo, muchachos. Vamos, Ponsigol, no se haga rogar. Desmuteense con confianza. Es raro que él esté mudo. No digan eso. No, no, pero está muteado tecnológicamente. ¿Qué pasa con la bombonera, Riquelme? ¿Qué pasa con la bombonera? Agarra la viola y es de Guillermo Barbieri. Tengo algo para Carbone. Crisis, voy a responder a esa cita de Carbone. Crisis en San Lorenzo. No, no me hables. El penal que Ramos me quiero matar. El penal, el muchacho este que apellido Yugolavo, se creyó que era Zidane en la final del Mundial de Alemania. Pero no le llegan ni a los tapones a Zidane. La diferencia es que Zidane llevaba 300 partidos. 300 partidos internacionales y 10 títulos. Y este pibe lleva 15 minutos. Este es el problema. Pero ahí falló Romagnoli. Romagnoli tiene que pegar el grito. Patea al Vasco. Es fácil. Patea al Vasco. Un grito. No, dijo el apellido pero no lo entendieron. El tema del vestuario. Ojo con esta historia. Porque a Bielsa se le está complicando en Uruguay. Porque el vestuario es un factor de poder, como todos sabemos. Somos todos futboleros. Sí, cómo no. El tema del vestuario históricamente es 50 y 50. Es una sociedad. 50 al plantel y 50 al cuerpo técnico. Es una lucha por el poder. Y a veces va para un lado o va para el otro. Fíjense lo que ha pasado en Boca. El poder lo tiene Riquelme pero pasaron seis técnicos. Y ahora viene Gago que ya mandó mensaje. Como diciendo, muchachos, sobre todo al Consejo de Fútbol. Que ya las redes sociales hablan del Consejo del Terror. No de fútbol, sino del terror. Muchachos, el vestuario. Y ya le dijeron que no, que iba a tener carta libre. Y que va a tener el apoyo completo del Consejo, este asesor del comandante. El tema del vestuario. Consejo, permíteme. Te lo dije siempre que el Consejo de Fútbol venía metiendo la pata. Yo no estoy de acuerdo con el Consejo de Fútbol. Creo que metió demasiado la pata y no dejó laburar a los entrenadores. Bueno, lo que pasa es que, ojo, Riquelme no ha estado ajeno. O sea, las cosas que hace el Consejo generalmente tienen o el visto bueno o la deja pasar Riquelme. Porque si el Consejo dice Orsini, si el Consejo dice Briasco, si el Consejo dice Rolón, y por ahí Riquelme, que supuestamente es de los últimos 50 años la mayor figura de la historia de Boca, y es un hombre inteligente, y además se enfrenta a todos los poderes. Recordemos lo que está pasando ahora, porque esta historia... No, no, porque Riquelme no es solamente el presidente Boca un exjugador, es un hombre del poder. Ahora con Tapia van a enfrentar nada menos que al gobierno, a Milley y a Macri. O sea, no es poca cosa. Bueno, eso lo valoro, eso lo valoro, eso lo valoro. Yo eso lo valoro. Ahora, ¿se va a animar Riquelme a apretarlo mucho a Gago? Porque Gago no es para riar a dos tirones tampoco. No, no, Gago tiene su personalidad. Lo que yo creo que van a ajustar a partir del modo de jugar. Me parece que del laberinto se sale por arriba, decía el gran Leopoldo Marechal. Yo digo que en la medida que Gago le vaya encontrando la vuelta, que Boca juegue distinto a como viene jugando, más por abajo, con más triangulación. En Racing estuvo un buen momento, porque le andaba muy bien en Abuel Moreno, y había armado un buen medio campo, y hubo un momento que Racing peleó el campeonato. De hecho, no pierde el campeonato por el penal que Armani le ataja a Galván. Si no, Racing ganaba el campeonato. Me refiero al del 2022. De tal modo que a mí me parece que por el lado del juego, del arte, si quieren, porque los dos fueron notables jugadores, tanto Riquelme como estratega, como un Lago medio campista, yo creo que Lago llegaba a tener la pelota tres segundos. Ya antes de recibir ya tenía tres cosas para hacer. Es un cinco que realmente, en su momento, era realmente un... Bueno, por algo puso el Real Madrid 20 millones de dólares, ¿no? Sí. Y como técnico, como técnico es como que le está faltando siempre algo. Porque dirigió a Lago Silva y dirigió Racing, no tiene tanta experiencia. Así que bueno, me parece que se van a poner de acuerdo por el sistema de juego. Después los partidos hay que jugarlo. Puede ganar, puede perder. Esa es otra historia. Yo creo que si puede repetir tres veces el mismo equipo, puede ser que le encuentre la vuelta. Si repite el equipo, le da continuidad. Se le complicó a Bielsa en Uruguay porque, para mi gusto, es muy riguroso. Un gran técnico, un estudioso, todo lo que ya se sabe de Bielsa, pero muy riguroso. El vestuario no es para cualquiera. Los grandes, llamémosle, dueños, entre comillas, del vestuario, tenían una personalidad, pero en algún momento tenían que ponerse de acuerdo. Desde Stabile y Minela, yendo para atrás 70 años, hasta Basile, Pastoriza, Menotti, Bilardo, Subeldía, Labruna. No es para cualquiera el vestuario. Ojo. Y se va a poner pesada la cosa ahí en Boca. Lo de Suárez me parece muy desleal que le hizo a Bielsa salir y hacer esos comentarios, la verdad. Sí, sí, sí. Muy buena de lugar para un jugador profesional. Quizás se haya puesto de acuerdo con otro jugador, ¿eh? Otros jugadores. Y salió él como ya estaba fuera, digamos. Salió él porque ya estaba fuera. Los demás que están adentro se quedaron callados. Y los jugadores que son ídolos, Ricardo, esperan algún tipo de mimo cuando ya están en el final de sus carreras. Y Bielsa no regala nada. No, Bielsa se cargó a Cavani y a Suárez, nada menos. No, pero además, si vas para atrás, si ustedes van para atrás, recuerden el comienzo de Bielsa. Después lo sacó campeón a Bielsa. ¿Se acuerdan cómo chocó la calecita? Se le pusieron en contra. De movida, Chilaber y el Negrito Cardoso. Que no eran poca cosa. Y Bielsa, no sé si se acuerdan, año 98. Sí, me acuerdo. Después la dio vuelta. Me acuerdo, 2004-2005. Sí, sí, pero... Después la dio la vuelta. Sí, pero hay una diferencia que yo creo que la está gozando Osvaldo Cacela, Ponsigol, que es que Chilaber y Cardoso lo enfrentaron poniendo la cara. Lo enfrentaron a Bielsa y se dijeron de todo. En cambio, estos muchachos de Uruguay, es sorprendente que los jugadores de Uruguay, nada menos, hablen por atrás y hablen en los medios. Porque lo que dice Canovio, si Canovio dice, me echó la culpa de haber perdido un partido. Yo te digo dos cosas de eso. Bielsa se lo dijo a Canovio. Si Canovio tuviese hombría, le habría pegado a Bielsa ahí o se lo habría contestado ahí. No ir a los medios a llorar como una mantequita. Y en segundo lugar te digo que tiene razón Bielsa. El partido ese lo perdió Canovio. Dice, yo hice un gol y somos 11, me echó la culpa a mí. No, no, dijo, el partido lo perdiste vos por desatento, por sonso. Bielsa te lo dijo a sola y vos vas a los diarios a hacerme saber a mí que vos perdiste ese partido. Yo miro en mi día y digo, tiene razón Bielsa. Vos perdiste el partido, Canovio, jugador de segunda línea, por favor. Sí, señor. Tenés razón, Canovio Horacio. Coincido con Horacio. Y en el caso de Suárez que se deslenguó el otro día. A mí me llamó mucho la atención lo de Suárez. La verdad que... Mira, Suárez puede ser. Suárez tiene dos enemigos futbolísticos. Que son la Befés y la aparición de Darwin Núñez. Claro, claro, claro. La clave... No hay que perder el contexto, que es la gran pelea por los derechos de televisión, que es una pelea a muerte entre el monopolio uruguayo y los monopolios norteamericanos, que se lo quieren afanar. Son dos mafias pugnando. Y hay que ver a veces, cuando habla un tipo como Suárez, hay que ver a qué intereses está respondiendo. ¿Quién le está poniendo la teca para que hable? Horacio, cuando hablás del monopolio uruguayo estás hablando de Tenfield. Y está jugando de Estados Unidos. Estás hablando de Tenfield, que era del Tano Gutiérrez y de Francescoli. Sí, señor. De Paco Casal, no es el jefe. Y de Paco Casal, exactamente. De Paco Casal. Paco Casal. El número uno era Paco Casal. Claro. Paco Casal. Vos tenés que decir, ¿la mafia nuestra o la mafia yanqui? No hay alternativa. Bielsa no es precisamente amigo de ese grupo. No, no, Bielsa es anti-todo eso. Bielsa no. Casi lo contrario. Exactamente. Bielsa no es lo contrario. Totalmente de acuerdo. Claro, fíjate que Bielsa estalló contra los yanquis en la Copa América y lo mataron. Tiene medio equipo suspendido. Por eso perdió el otro día con Perú. Porque toda la defensa está suspendida. Entonces yo te pregunto, ¿por qué Darwin Núñez, que era el que más pena tenía, la conmebol que es yanqui, lo dejó jugar a Darwin Núñez? Lo pusieron en cautelar su sanción. Es todo muy raro lo que está pasando ahí, ¿eh? Muy, muy raro. Bueno, Bielsa salió a defender, pero Horacio Bielsa fue el primero que salió a defender diciendo que era injusta las suspensiones, que los jugadores habían subido a defender a los familiares cuando se produjo el episodio este por el cual le suspendieron medio equipo a Uruguay. Y el otro tema es que nunca se bancó, Suárez nunca se bancó que de la noche a la mañana Núñez tiene 11 años menos que Suárez. Suárez tiene que darse cuenta que ante esa realidad, Bielsa a lo mejor le tendría que haber dado alguna explicación, no se sabe qué pasó ahí, pero no se bancó que siendo el mayor goleador de la selección de Uruguay de toda su historia, de pronto Núñez, que está jugando en el Liverpool y la está rompiendo, va a ser el titular. Este es el punto. Para mí le agarraza... Y hoy es que Núñez, últimamente Darwin Núñez está en el banco de suplentes de Liverpool, no está jugando los 90 minutos Darwin Núñez, ¿eh? No, pero es el mejor del antiguo Uruguayo. No, no, está bien, lo que estoy diciendo es que hoy Darwin Núñez no está pasando por su mejor momento, quiero decir. Creo que éticamente lo de Suárez no es correcto, él tendría que haber planteado dentro del grupo y después, sí, eventualmente renunciar o no y permanecer, pero en silencio, después de hablar adentro del grupo, no afuera. Claro, el caso defendió a los jugadores cuando fue el tema de la Comebol, el tipo se puso el equipo al hombre y dijo, van a solucionar a los jugadores y esto es injusto y todo, y que jugadores desconozcan ese gesto, ese podría haber tirado a chanta y mantener un prestigio de técnico. Estuvo muy bien Bielsa en la conferencia de prensa, estuvo muy bien. Caró y se los dijo y defendiendo a los jugadores. Se enfrentó al poder mundial del fútbol Bielsa, muy bien. ¿Cuántos técnicos hacen eso? Nadie, nadie lo hace, Bielsa lo hace. Pues le chupo un huevo todo a Bielsa. Ni el técnico argentino, ni el técnico argentino lo hizo, ¿eh? ¿Recuerden ustedes que Bielsa se enfrentó a los jugadores? No, el técnico argentino habló al principio y después se ve que lo apretaron. Exactamente. Ahí está. Sí, sí, pero el técnico argentino, cuando Messi retiró al equipo en Brasil, ¿te acordás? Sí, claro. El técnico argentino se sintió, al contrario, se sintió menoscabado porque los jugadores tomaron la decisión sin consultarlo a él. Claro. No le gustó nada de eso. Ahí tuvieron malos jugadores, ahí fue yo Messi. En los antecedentes de Bielsa, muchachos, tienen que recordar que él se opuso a aquel sistema de monopolio total que ejercía la sociedad de grondona por AFA y torneo de competencia con Ávila, acá hay que ir al 2001, que no se podía ni siquiera ver los partidos de la selección por canal abierto. ¿Recuerden cómo era esto? Había que pagar el cable para ver la eliminación. Y Bielsa estaba en contra de eso. Es más, las voces que estaban en contra eran Víctor Hugo por el lado del periodismo y Bielsa por el lado del fútbol, propiamente dicho. Y eso yo creo que a la larga lo pagó Bielsa, lo tuvo que pagar porque después se tuvo que ir de la selección, nunca se ventiló la cuestión de fondo. Pero Bielsa estaba en contra de grondona y en contra de Ávila, ¿eh? Atención. Bueno, y Víctor Hugo su histórica batalla con Clarín lo sacó de las canchas también, hay que decir la verdad. Víctor Hugo hoy no va a transmitir a ningún estadio, ¿eh? Bueno, ese es el precio que se paga por enfrentarse al imperio. Los que se enfrentan al imperio desde Espartaco, y bueno, tienen esta cuestión. Espartaco, Espartaco, muy bien, muy bien, muy bien. Espartaco con Tony Curtis, con Tony Curtis, Espartaco con Tony Curtis. No, con Kirk Douglas, no me cambies el protagonista, con Kirk Douglas. Kirk Douglas y Tony Curtis. Sí, pero Tony Curtis es el segundo. No, a mí me gustaban dos hombres, a mí me gustaban dos hombres audaces con Roger Moore y Tony Curtis. Ah, esa era fantástica esa serie. Danny White y Brett Sinclair. Bueno. Les quiero... ¿Me permiten un segundo? ¡Ay, maestra! Les quiero recordar algo. Cuando Pérez Esquivel salió electo premio Nobel de la Paz... 1980. Hoy se cumple el aniversario. Hoy se cumple un aniversario. Antonio Carrizo quería hacer la nota y todo el mundo decidió que no, que era contra, que era un problema, que esto, que aquello. ¿Y saben lo que hizo Antonio? Se fue de la radio. Dejó el micrófono y se fue de la radio y lo tuvieron que correr. Bueno, esas son cosas que nos han pasado. Era Antonio un fenómeno, Antonio un fenómeno. Enorme compañero profesional. Antonio Carrizo, entre las tantas que tiene, siendo muy de Boca, pero muy de Boca, reconocía que para sus ojos, su conocimiento y su estilo, el mejor de todos los arqueros que había visto, incluido Yacine, incluido todos, los propios de Boca, Roma, Mussimessi, era Carrizo. Entonces, un día en una entrevista, le dice, en ese programa donde estaban, que había como si fuera... El que hacía a la noche, el mano a mano con un invitado. El invitado, entonces, le dice, tengo muy presente un partido que pudo haber sido en 1960 en la cancha de River, pudo haber sido en abril, era una tarde de Sol, hermosa, habían debutado ya jugadores extranjeros, Dino Sani en Boca, en River, de Ilem, dice, y entra Amadeo. Recuerden ustedes que había una platea femenina, que estaba al costado, cerca del lado de la Figueroa Alcorta. Amadeo entraba, dice, con ese porte, dice, un metro noventa, con una remera amarilla, dice, era una especie de dios griego, dice Antonio. Entonces, dice, saludaban, las mujeres tiraban flores, dice, Amadeo ocupaba el arco. Entonces, yo lo llamo al flaco Guzmán, le digo, ¿estás viendo el programa? Creo que era por Canal 13. No, no, digo, ponelo, está hablando Antonio Carrizo, hablando maravillas de Amadeo. Dice, bueno, lo voy a llamar a Amadeo, le voy a dejar. Bueno, fin de la historia, Amadeo estaba en un hijo, bueno, no vio nada, y me dice, Guzmán, llámalo vos mañana y contale todo. Entonces, lo llamo al día siguiente, al gran Amadeo. Le digo, mire, ayer pasó esto. Y yo, sí, algo me dijo Guzmán. Dice, ¿qué dijo? Le digo, dijo que usted era un dios griego. El partido terminó uno a uno. Le digo, recuerdo que el gol de Boca lo hizo Mancilla, que creo que estaba en offside. Sí, señor, yo levanté la mano y no me dieron bola, dice Amadeo. Fin de la historia, dice, pero ¿cómo dijo eso? Y bueno, lo tiene tan presente. Dice, bueno, entonces ahora lo voy a llamar a Antonio para agradecerle. Entonces, extraordinario, extraordinario Antonio, porque siendo de Boca le dio esa franquicia, dijo, era un dios griego. Un espectáculo verlo entrar a la calle. Además respetaba a los personajes, porque el reportaje que él le hizo a Goyeneche en ese programa que hacía a la noche fue fantástico. Nadie le sacó tantas cosas a Goyeneche como él. Sí. Claro, plaza. Bueno, Radio Rivadavia. Señor, Horacio. Radio Rivadavia. No, Radio Rivadavia hubo un momento que era Carrizo. Antonio Carrizo era Radio Rivadavia. Sí, sí. No, es Carrizo y Larrea, perdón. Sí, sí, sí. Y Larrea también. Me parece bárbaro la cita que inicia acá, Nora, porque lo que está contando en ese episodio de Antonio Carrizo y lo de Pérez Esquivel, la noticia que se prohíbe de dar, es que hay que recuperar en este momento presente los códigos. Los códigos, los valores. Estamos muy ausentes de ética en la vida cotidiana. Por eso ocurre lo que pasa con Biesa en Uruguay. Y por eso, para mi modo de ver, Gado entra muy deteriorado a Boca por haber mentido públicamente como lo hizo hace una semana. Hace menos de una semana que estaba mintiendo diciendo que no tenía nada que ver con Boca. Entonces ya llega que el día que tenga que decir, no, yo dije tal cosa, le dije que pateara el penal, lo puse o lo saqué al jugador. Nadie le va a creer, nadie le va a comprar los autos usados. Y esto es el problema que tiene mentir como forma de vida natural, como si fuese correcto o contáneo. Querido Horacio, pero en este marco que estamos viviendo, en esta situación tan violenta que estamos viviendo con este gobierno, en este momento de tanta falta de solidaridad, donde más que la patria es el otro, la patria es el orto, todo vale. No, pero no tiene que ser así. Sí, y vos... No, claro que no, claro que no, claro que no. Pero tiene una explicación, ¿eh? La explicación es que, lo habíamos hablado en el programa anterior, mexicanear a los mexicanos no es lo mismo que sacarle el técnico a Huracán. O sea, que acá el tema es que fue apretado. Lo dijiste, lo dijiste. ¿Cómo fue apretado? Cuando lo entrevistan, estaba recibiendo la priente de todo ese grupo, que es cuasi mafioso, desde Cañedo en adelante, el fútbol de mexicanos lo manejan tres o cuatro grupos empresarios, y el Chivas no es la excepción. Y algún grupo narco también. Claro, estaba tan apretado por la gente esta, que dijo, bueno, yo personalmente no tuve contacto. Pero en realidad el que hablaba era el representante. O sea, no fue una mentira. Sí, yo creo que quiso zafar. Él sabía al final del camino que se iba a ir de México y venía Boca. Eso se desprendía de todo. Porque además tiene la familia acá, los hijos acá. Entonces se veía venir. Pero necesitaba zafar, necesitaba 72 horas, porque además había que ponerse de acuerdo a estos tipos, a estos tipos hay que agarparle un palo y medio para terminar con la cláusula de rescisión. Boca tuvo que poner un millón y medio de dólares. No es gracia, sí, sí. Pero ya entra abollado, porque eso lo sabés vos, yo te creo la interpretación que hacés, me parece perfecta. Horacio, acá voy a quedar abollado yo, porque acá la jefa Silvia, es la gran jefa, me dice que nos vamos. Y porque viene la doctora. Antes que me abollen, yo los despido alegremente y les doy un beso a cada uno y los bendigo de la mejor manera posible. Junto con Nora y con Diego, acá en la mesa, porque... No se olviden de brindar por mí, yo voy a brindar por ustedes. Martín se tuvo que apartar un segundo de los micrófonos. Eso de dar un beso en la frente es muy mafioso, che. Y bueno, peor es que te besen en las dos mejillas, más dudoso. Bueno, sí, la verdad. Buen a ver. Chao, chicos. Bueno, amigos. Buen fin de semana. Buen Juan Domingo. Feliz Juan Domingo. Te quiero, Ricardo. Aquí veníamos. Yo te amo, bueno, Benio. Venio. Yo te amo, Benio. Te amo, Benio. Chao, Diego. Alfredo. A el domingo que viene, chicos. Feliz, feliz, feliz. Feliz Juan Domingo. Feliz Juan Domingo para todos. Claudio, querido. Nuestro queridísimo Osvaldo Cacela, Horacio del Prado, Alfredo Gelman. Alfredo Gelman. Ricardo Plaza Hola, que nos hizo el aguante. Un servidor. Martíncito estaba con una pequeña dolencia. Buen Domingo. Gracias, Alfredo. Diego Carbone, Norita Lafon, nuestra queridísima Diana que nos pone al aire y nos tiene acá en el aguante. Quería... Poncico, Poncico, ¿estás ahí? Poncico ya está comiendo su fideos. Poncico ya está comiendo su fideos. Su fideo de los domingos. Su fideo de los domingos. Bueno, quería compartir con ustedes las palabras del compañero Germán Abdala. Él decía que los poderosos no necesitan de la política porque ya tienen el poder. Ya sea a través del dinero, de las armas, de las influencias o de las corporaciones. El pueblo sí necesita la política porque es la única manera que tiene para construir poder y cambiar las cosas. Recordamos al queridísimo Germán Abdala.